Vamos al conteo, señoras, señores, que empiece el conteo, porque arranca aquí en Cantando 2011, el tercer duelo del año. ¡Vamos todos! Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡Duelo Música! Estoy vencida porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar, soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi venilidad, y esta vez el dolor va a terminar. Parece que la fiesta se terminó, perdidos en el túnel del amor, y beso en las hojas del libro que más le oyó. Esta vez el clavo se estancó. Entrego el vino porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar, soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi definidad. Esta vez mi dolor va a terminar, esta vez mi dolor va a terminar. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi definidad, esta vez mi dolor va a terminar. Y ahora será el turno de Jimena Monteverde y Emiliano Bernal. Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo de aprovechar, corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en re. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor. Para enamorarse bien hay que venir al sur. Para enamorarse bien hay que venir al sur, para enamorarse bien y de dónde estás tú. Y si te deja no lo pienses más, búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Todos dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura. Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad, venceremos resistencia para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor. Para enamorarse bien hay que venir al sur, lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te deja no lo pienses más, búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Y ahora el turno de Ana Veras, Cariema Casanova. ¡Vamos chicos! ¡Vamos! 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 ¿Tú quién lo sabes, capullo de Alelí? Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir. Porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. ¿Tú quién lo sabes, capullo de Alelí? No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón. Porque tú eres la mujer a quien yo he dado mi querer, y te juro el lindo Alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullo de Alelí, dame tu aroma sedutor y un poquito de tu amor. Porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullo de Alelí. Tú bien lo sabes, capullo de Alelí. Y ahora llega Loni Antoniani y Mauro Borrancini. Viajo por las nubes, voy llevando mi canción. Vuelo por los cielos, con las alas de mi corazón. Déjame que llegue, que nos está llamando el sol. Vuelo por la luz que vuelve, voler por la imaginación. Voy, voy, voy llegando al sol. Llegando al sol. Ve, que nos lleva el viento. Ahora voy, llevo mi emoción. Voy, 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 por el tren del cielo. Voy por la montaña hasta que me abrace el mar. Por la Pachamama que nos da la libertad. Voy por los caminos que nos llevan a la verdad. La senda del niño para toda la humanidad. Voy, voy, voy llegando al sol. Voy, voy llegando al sol. Ve, que nos lleva el viento. Ahora voy, llevo mi emoción. Voy por el tren del cielo. 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 Última pareja ahora, Sofía Pachano y Juanchi Macedonio. Ahora que ya mi vida se encuentra normal. Que tengo en casa quien sueña con verme llegar. Ahora puedo decir que me encuentro de pie. Ahora que con el tiempo logre superar. Aquel amor que por poco me llega a matar. Ahora ya, ahora ya, no hay más dolor. Voy más dolor, ahora al fin vuelvo a ser yo. Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma. Pero me acuerdo de ti y se me descarra el alma. Pero me acuerdo de ti y se borra mi sonrisa. Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace brisas. Pero me acuerdo de ti y se me descarra el alma. Pero me acuerdo de ti. ¡Bravo! ¡Qué lindo duelo! Por Dios, el aplauso para las seis parejas que han brillado en este escenario. Vengan para acá, por favor, las seis. Muy lindo momento. Y ahora sí, estamos esperando un jurado que no para de conversar. Que generalmente para salvar una pareja tienen diferencias de criterios. Encima, les digo algo, este estudio es un despelote de gritos. No se deben poder concentrar. Están por salvar a la primera pareja, la primera pareja. Siguen deliberando, ¿eh? ¿Está decidido? ¿Qué pasa, Oscar? Contanos un poquito. No aguanto a mis tres compañeros. Pero a pesar de eso... Una es tu mujer, quiero que lo sepa, de tus compañeros. Sí, no importa. Pero en este trabajo la verdad que no la aguanto. Bueno, vamos a salvar a una de las parejas. ¿Cómo estuvo? ¿Unanimidad? Esto sí, esto es por unanimidad. Entonces, por unanimidad. Porque ha crecido en este certamen. Porque ha respetado y ha aceptado la recomendación del jurado. La primera pareja salvada de la noche es la pareja de... Anabella Ascar y Emanuel Casanova. ¡Vamos! Emanuel Ascar. Y Anabella Ascar y Ema Casanova. ¡Emanuela! ¡Bien! ¡Bien! ¡Felicitaciones! ¡Bien, chicos! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, vengan, vengan! ¡Vení, vení, Ana! Bueno, cuéntenme. Mirá, mirá la hinchada de Anabella. Ahí están todos los que cuentan chistes. Mirá. La hinchada de Anabella se reconoce porque hay lucecitas, naves espaciales. ¿Viste? Pasan cosas. Bueno, muy contentos porque básicamente este programa de televisión a mí me ayuda a mejorar todo lo que es el canto y la expresión corporal que es lo que más me cuesta. Muy bien. El aplauso para la primera pareja salvada, Anabella Ascar y Ema Casanova. Felicitaciones a disfrutar, ¿eh? ¡Síguen en el cantando 20-11! ¡Vamos! ¡Vamos todavía! ¡Vamos! Y atención, se viene la segunda pareja. ¡Para, se está peleando de nuevo! ¿Qué le pasa, Oscar? ¿Qué pasa, Oscar? Bueno, vamos al punto. Perdón. La segunda pareja salvada. ¿Por qué motivo se ha salvado la segunda pareja? La segunda pareja se ha salvado porque también, siguiendo la línea, respetó lo que le dijo el jurado. Lo hizo muy bien. ¿Y fue por unanimidad? No. No. No, porque siempre tenemos a uno que no está de acuerdo. ¡Señoras, señores! ¡A uno! A uno, o sea que es Polino, digamos. Uno de nosotros. Claro, tenemos a uno que está hablando de Polino. Damas y caballeros, llegó el momento de conocer cuál es la segunda pareja salvada de esta noche. La pareja que va a seguir en Cantando 20-11 y según el jurado, tres a uno, la segunda pareja de la noche salvada es la pareja de... Floppy Tesouro, Javier Alguín. ¡Vamos! Floppy Tesouro y Javier Alguín siguen encantando 20-11. ¡Chicos! ¡Venga! ¡Vamos todavía! ¡Muy bien! Sí, salúdese con el coach, con su familia, tu papá, tu mamá, que vienen siempre a apoyarla a la familia. Tenés unas ganas de ganar este certamen, tenés unas ganas de probarle al mundo que sabés cantar y que no solo sos un lindo culo. ¡Ay! Escola Riff, también sé cantar, loco. Ahora, te digo algo, para, fue tres a uno. ¿Habrá sido Polino el único que no la votó? Yo igual lo saludé. Sí, dale un beso, dale un beso. Gracias a todos, de verdad, de corazón, gracias al jurado, gracias. Muy bien. El aplauso para Floppy Tesouro y para su soñador. Soñador, la verdad, es un gran, gran, gran duelo que estamos viviendo aquí en la noche del 13. Quedan cuatro parejas, José, queda Jimé Monteverde, queda Carlos Perciabal, le queda Loli Antoñale y Sofía Pachano. Faltan salvar dos. Sí. ¿Ya estamos? Estamos. ¿Y por qué sigue discutiendo Oscar con...? Acá ya empezamos a salvar cualquier cosa porque acá nadie se pone de acuerdo en nada de lo que sigue. No, pero no diga cualquier cosa como parecería que... No, 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 digo yo cualquier cosa porque yo sé que habla, así que se me ocurre y yo lo digo. Ah, está bien, pero no es cualquier cosa. Dos, uno, uno. Señoras y señores, llegó un momento de saber cuál es la tercera pareja salvada por el jurado, que según ellos es dos, uno, uno, dos votos, uno en contra y otro de otra persona. Señoras y señores, la tercera pareja salvada es la pareja de... Sofía Pachano, Juanchi Macedonio. ¡Vamos! Sofía Pachano y Juanchi Macedonio siguen encantando. ¡Veite once! ¡Vamos! ¡Vamos todavía! ¡Vamos, Juanchi, eh, vamos! ¡Bien! ¡Felicitaciones! Gracias, Pablo, que nos banca. Gracias al jurado. Bueno, fue difícil. ¿Te sentiste tranquila? ¿Te sentiste mucho mejor en la canción? Mucho mejor, pero bueno, también es un desafío esta canción, así que muchas gracias a todas nuestras familias que nos bancan un montón, vienen acá, a la gente de La Rioja, el esfuerzo es por ustedes, porque lo necesitan mucho los autos, así que vamos a estar haciendo mucho esfuerzo en la próxima gala acá. Podemos agradecer también a toda la gente de Corrientes, de Entre Ríos, Montecaseros, Goya, Paraná, Crespo y Comodoro Rivadero también, que me mandaron mensajes y me llegaron los medios. Estás votando ahí. ¡Qué bueno! Gracias, eh. Chicos, siguen encantando. ¡Veite once! Para todos, ahora, después de las dos. Muy bien, para tu papá también, mandalo un feliz día del padre. El aplauso para Sofía y para Juanchi, que siguen encantando. ¡Veite once! Y acá se acabó la joda. Para todo. Se acabó la joda, porque como siempre decimos, cuando tenés cuatro parejas para salvar, bueno, que salves primero a una, después a otra, no cambia mucho la cosa. Pero ahora sí, la decisión es muy importante, porque la pareja, las dos parejas que no son salvadas ahora, van al teléfono y de esas dos, una abandona cantando veinte once. Queda Jimé Monteverde con Emiliano, queda Carlos Perciavale con Loli y queda Loli Antoñale con Mauro. ¡Uy, qué momento, Dios! ¡Qué momento! El jurado sigue deliberando una pareja que se va a salvar. Última pareja salvada de la noche. Y atención, Oscar Mediavilla, ¿por qué motivo salvamos a esta pareja? Yo realmente, particularmente, no le encuentro ningún motivo. ¿Para salvar a esta pareja? Para salvar a esta pareja, es una apreciación personal, perdón, que me desligue del jurado, pero como me están atormentando, lo digo con mucha claridad, porque quiero que se sepa, porque no quiero ser cómplice. ¿Lo tenemos entonces, sabemos? Sí, según lo que me dijeron... Sí, ¿por qué motivo sería? No importa quién, lo que acá me dijo el resto de jurados, que dije, bueno... Este hombre puede producir 18 discos al mismo tiempo y no puede salvarlo. Adelante usted. ¿Está? Sí, vamos con todos. Señoras, señoras. Y que Dios nos ayude, porque esto es una herejía, vamos. Está loco. Está loco. Bueno, señores, última pareja salvada de la noche. Las otras dos van a ir al duelo telefónico y en un rato vamos a saber quién va a ser la pareja que abandona, lamentablemente, el Cantando 2011. Por dos votos a favor y dos en contra, porque uno votó a otro y otro votó a otro. Muy dividido, ¿no? Por fallo divididísimo, la última pareja salvada de la noche es la pareja de... Me da un poco de cosa. Que lo digan. Jimena Monteverde. ¡Ay, Jimena Monteverde! ¡Y Emiliano Bernal siguen cantando 2011! ¡Vamos, Jimena! ¡Opa! ¡No es un milagro! ¡Un milagro! ¡Las cocineritas están como locas ahí! Bien, muchas gracias. Muchas gracias al jurado, menos a Mediadilla, por lo que veo. Así que muchas gracias. Le ponemos actitud por nuestra casita para los chicos con cáncer de salta. Así que por favor para la Fundación Hopi Vamos a seguir acá poniéndole no sé qué Pero le estamos poniendo toda la onda Gracias a la gente de Luján Que viene siempre a conocer la Wanti Y a toda la gente que nos vota Y que nos quiere y que se divierte Quiero mandar un saludo Bueno, siempre a la gente de Luján A la radio que siempre nos apoya Que es la media de Luján Porque nos hace mucho aguante Y gracias a eso la gente nos ayuda Y bueno, a los jimerianos que es nuestro club de fans Que siempre vienen, muchas gracias a todos Felicitaciones para Jimena y para su soñador Y atención Porque acá tenemos un duelo telefónico Muy, pero muy fuerte Por un lado tenemos a Carlos Perciavale A Carlos Perciavale y Loli Santa Coloma Y por el otro a Loli Antoniale Y Mauro Bonanchini La verdad Salud, perdón Estornudé, perdón pero estornudé Estornudó Nunca se vio la historia de la televisión Que estornudé el conductor Para mí me pasó Bueno, ¿cómo están? Muy bien, bárbaro ¿Estás nervioso? No Qué suerte Este tiene un temple envidiable Diría yo Envidiable Bueno, y acá perdón Que me cruce Sí, yo me quedo Loli ¿Cómo venimos? Y bueno ¿Qué se le va a hacer? Qué nervio Yo le digo la verdad No me gustaría estar en los zapatos de ustedes dos en este momento Muchos nervios Vos estás más acostumbrada a este tipo de cosas Por el bailando Ya has pasado por varias sentencias Pero bueno Le deseamos lo mejor para los dos En un rato Vamos a saber quién de ustedes sigue en Cantando 2011 Muchísimas gracias Y le quiero agradecer a toda la gente de Córdoba A Carlos Paz Que siempre nos hacen el aguante A mis mafios A mis club de fans Y a la gente de Las Flores Vamos Todavía falta Tenemos fe Los vemos en un rato chicos El aplauso ¿Los vemos en un ratito? Sí, sí, por supuesto Ya estamos El aplauso entonces Para Carlos Perciavale Y para Loli Antoniale Que son justamente los dos que van al teléfono